El entorno cultural cambia positivamente con el quehacer de los instructores de arte. Bajo sus asesoramientos, niños y jóvenes educan el gusto estético y aprenden a interpretar mejor las obras del intelecto humano. Instructores de arte en Camagüey merecieron reconocimientos por concluir de manera exitosa la misión Cultura Corazón Adentro en la República Bolivariana de Venezuela. Hacemos mucho trabajo sobre todo de asesoramiento, ayuda metodológica a los entes venezolanos que trabajan en la parte cultural dentro de Venezuela sobre todo con el tema de las tradiciones venezolanas y la cultura popular como tal en sí. Es una experiencia realmente maravillosa, muy bonita. En el Parque José Martí se presentaron unidades artísticas relevantes como muestra de la labor de los instructores de arte en el territorio. La Brigada José Martí en Camagüey ya tiene un trabajo reconocido a nivel de país por todos los eventos en que hoy se ha presentado y ha tenido reconocimiento. Así lo podemos señalar en el recién terminado Escaramujo, los resultados ya hoy han sido relevantes porque tenemos unidades artísticas con mayor calidad. La pasión que desbordan a la hora de transmitir el amor en cada escenario constituye el mejor legado de las nuevas generaciones a Olga Alonso en su natalicio. Homenaje de recordación a quien compartió sus conocimientos en calidad de maestra. Los instructores continúan desarrollando inquietudes en ese fabuloso camino que se abre hacia la formación de sensibilidad y apreciación de las artes. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural.